Es un privilegio estar con ustedes hoy día. Amo escuchar la palabra del Señor proferida por nuestros líderes al ser guiados por el divino don del Santo Espíritu. Hoy me gustaría decir unas palabras con relación a este don. ¿Se han puesto a pensar en la cantidad de luz y de energía que genera nuestro sol? Es algo que rebasa nuestra imaginación. Aún así el calor y la luz que recibimos vienen como un don gratuito de Dios. Esta es otra prueba de la bondad de nuestro Padre Celestial. La luz solar cruza el espacio y baña nuestro planeta a medida que gira alrededor del sol, dándonos el calor y la luz que generan la vida. Sin el sol, no habría luz, y este planeta estaría continuamente desolado, frío y oscuro. Tal como el sol provee vida y luz a la tierra, una luz espiritual nutre nuestro espíritu. La llamamos la luz de Cristo. Las Escrituras nos enseñan que alumbra a todo hombre que viene al mundo. De esa manera, toda la humanidad puede gozar de sus bendiciones. La luz de Cristo es la influencia divina que permite a cada hombre, mujer y niño distinguir entre lo bueno y lo malo. Insta a todos a escoger lo correcto, a buscar la verdad eterna, y a aprender otra vez las verdades que conocíamos en nuestra existencia premortal, pero que hemos olvidado en nuestro estado mortal. No debe confundirse la luz de Cristo con el personaje del Espíritu Santo, porque la luz de Cristo de ninguna manera es un personaje. Es una influencia preliminar y preparatoria para recibir el don del Espíritu Santo. La luz de Cristo guiará al alma sincera que escucha la voz para encontrar el Evangelio verdadero y la Iglesia verdadera, y así recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un personaje de espíritu, un integrante, separado y distinto de la Trinidad. Es un testigo o testador del poder de Dios, de la divinidad de Cristo, y de la veracidad del Evangelio restaurado. Muchas personas a lo largo de la historia de todas las naciones han buscado diligentemente comunicarse con los cielos para obtener la luz de la verdad del Evangelio, y han sentido la influencia del Espíritu Santo confirmando la veracidad del Evangelio. José Smith explicó, Hay una diferencia entre el Espíritu Santo y el don del Espíritu Santo. Cornelio recibió el Espíritu Santo antes de bautizarse, lo cual fue para él el poder y convincente de Dios acerca de la veracidad del Evangelio. Pero no podía recibir el don del Espíritu Santo hasta después de bautizarse. Si no hubiese aceptado esta ordenanza, el Espíritu Santo, que lo había convencido de la verdad de Dios, lo hubiese abandonado. El don del Espíritu Santo, que es el derecho de recibir el Espíritu Santo como compañero constante, se obtiene sólo bajo la condición de la fe en Cristo, el arrepentimiento, el bautismo por inmersión y la imposición de manos a cargo de los siervos autorizados, a quienes se las haya conferido el saceroso de Melquisedec. Es el don más precioso disponible sólo para los miembros dignos de la Iglesia del Señor. En doctrina y convenios, el Señor llama al don del Espíritu Santo el inefable don. Es la fuente del testimonio y de los dones espirituales. Ilumina la mente y llena nuestro alma de gozo. Nos enseña todas las cosas y nos hace recordar las cosas que hayamos olvidado. El Espíritu Santo también nos mostrará todas las cosas que debemos hacer. El presidente James F. Faust ha añadido que el don del Espíritu Santo es el más grande garante de paz interior en este mundo inestable. El presidente Gordon McKinley ha enseñado qué gran bendición es tener la influencia ministrante de un miembro de la Trinidad. Piensen en lo que esto significa, la capacidad y el derecho de recibir ministraciones de un miembro de la Trinidad, comunicarnos con la sabiduría infinita, con el conocimiento infinito y con el poder infinito. Al igual que todos los dones, éste debe ser recibido y aceptado para disfrutarlo. Cuando se colocaron las manos sobre la cabeza de ustedes, para confirmar los miembros de la iglesia, escucharon las palabras, recibe el Espíritu Santo. Eso no quería decir que el Espíritu Santo se convertía en su compañero constante en forma incondicional. Las Escrituras nos advierten que el Espíritu del Señor no contenderá con el hombre para siempre. Cuando somos confirmados, se nos confiere el derecho a la compañía del Espíritu Santo. Pero es un derecho que tenemos que continuar ganándolo, por medio de la obediencia y la dignidad. No podemos restar la importancia a este don. El Espíritu Santo nos advertirá del peligro y nos inspirará a ayudar a otros. El presidente Thomas S. Monson nos ha aconsejado. Velamos y esperamos. Escuchamos para oír esa voz suave y apacible. Cuando ella habla, las personas sabias obedecen. No podemos dejar a un lado la inspiración del Espíritu. Una vez tuve la oportunidad de visitar una gran caverna subterránea. Y mientras estuvimos allí, apagamos las luces por un momento para demostrar lo que era estar en la oscuridad total. Fue una experiencia sorprendente. Coloqué mi mano a unos cinco centímetros delante de mis ojos y no la pude ver. De una manera me daba miedo y me sentí aliviado cuando encendimos las luces de nuevo. Tal como la luz penetra a la oscuridad y hace que las cosas sean visibles, de la misma manera el Espíritu Santo atraviesa la oscuridad espiritual que nos rodea y hace que las cosas espirituales sean claramente visibles después de haber estado ocultas. El apóstol Pablo enseñó que, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Temo que algunos miembros de la iglesia del Señor vivamos muy por debajo de nuestros privilegios con respecto al don del Espíritu Santo. Algunos se distraen con las cosas del mundo que bloquean la influencia del Espíritu Santo y les impide reconocer los susurros espirituales. El mundo en que vivimos es bullicioso y ocupado, pero recuerden que estar ocupados no significa necesariamente ser espirituales. Si no tenemos cuidado, las cosas de este mundo pueden desplazar a las cosas del Espíritu. Algunos están espiritualmente muertos y han dejado de sentir debido a que deciden cometer pecados. Otros simplemente se mantienen en un estado de despreocupación espiritual sin ningún deseo de ser mejores ni de comunicarse con el infinito. Si abriesen sus corazones de la influencia refinadora de este inefable don, verían una gloriosa y nueva dimensión espiritual. Sus ojos contemplarían una perspectiva apenas imaginada. Sabrían por ellos mismos las cosas del Espíritu, las cosas las cuales son exquisitas, preciosas y capaces de agrandar el alma, expandir la mente y llenar el corazón con gozo indescriptible. Brigham Young habló de una experiencia sagrada cuando el profeta José Smith se le apareció en una visión después de su martirio, trayendo un mensaje más para los santos. Es un mensaje que los santos de hoy necesitan más que nunca. Asegúrate de seguirle a la gente que tenga consigo el Espíritu del Señor, dijo José, y les guiará a todos en lo que es recto. Que tengan cuidado y no alejen a la voz apacible y delicada. Ella les enseñará lo que deben hacer y a dónde deben ir, y les brindará los frutos del reino. Dile a los hermanos que mantengan el corazón abierto a la convicción. De modo que cuando el Espíritu Santo se acerque a ellos, estén preparados para recibirlos. Hermanos y hermanas, ¿rechazamos la voz apacible y delicada? ¿Hacemos cosas que ofenden al Espíritu Santo? ¿Permitimos en nuestro hogar las influencias que ahuyentan el espíritu de nuestro hogar? La clase de entretenimiento que permitimos que nuestro hogar, por seguro, tendrá un impacto en el poder del Espíritu Santo. Gran parte del entretenimiento del mundo ofende al Espíritu Santo. Con seguridad no debemos ver películas y programas de televisión que estén llenos de violencia, lenguaje, vulgar e inmoralidad. Los invito a meditar en forma personal, con humildad y oración, y háganse esta pregunta. ¿Tengo el Espíritu en mi vida? ¿Soy feliz? ¿Hago cosas en mi vida que ofenden al Espíritu, poniendo así obstáculos que impiden que el Espíritu Santo sea mi compañera constante? Tengan la valentía para arrepentirse, si necesitan hacerlo, para disfrutar nuevamente del compañerismo del Espíritu Santo. A los que se han cansado, los invito a que se pregunten el uno al otro en un espíritu de amor y de oración. ¿Disfrutamos de la influencia del Espíritu Santo en nuestro hogar? ¿Tenemos el espíritu en nuestra relación? ¿Nuestros hogares deben estar más centrados en Cristo? ¿Debemos pasar más tiempo en el templo y menos tiempo en el logro del placer? ¿Debemos bajar el volumen de la voz de nuestros hogares para que el ruido del mundo no sobrepase la voz apacible y delicada del Espíritu Santo? Una de las metas más importantes que tenemos como padres es disfrutar del poder y de la influencia del Espíritu Santo en nuestro hogar. ¿Debemos orar y estudiar las Escrituras? ¿Debemos cantar los himnos de la restauración para invitar al Espíritu Santo a nuestro hogar? La noche de hogar, en forma habitual, también será de ayuda. En estos tiempos peligrosos, necesitamos este inefable don en nuestra vida. El presidente Boyka Packer nos ha recordado que no es necesario vivir con temor al futuro. Tenemos muchos motivos para regocijarnos y muy pocos para temer. Si seguimos la inspiración del Espíritu, estaremos a salvo. No importa lo que nos depare el futuro, se nos mostrará lo que debemos hacer. El profeta José Smith enseñó que los santos pueden distinguir el don del Espíritu Santo de otros espíritus, porque les susurrará paz y gozo a sus almas, sacará la malicia, el odio, los conflictos y todo mal del corazón, y que todo su deseo será hacer lo bueno, sacar a luz la rectitud y edificar el reino de Dios. Un amigo mío una vez me contó su experiencia al llegar a conocer y entender el don del Espíritu Santo. Había orado a menudo y deseaba conocer la verdad del Evangelio. Aunque se sentía en paz con sus creencias, nunca había recibido la certeza que tanto deseaba. Había aceptado el hecho de que sería una de esas personas que pasan por esta vida apoyándose en la fe de otros. Una mañana, mientras meditaba sobre las Escrituras, sintió una fuerza por todo su cuerpo, desde la coronilla hasta los dedos de los pies. Me dijo, me sentí sumergido en un sentimiento de amor intenso y de gozo puro. Así lo describió. No puedo describir la dimensión de lo que sentí en ese momento. Y solo puedo decir que me encontraba envuelto en un gozo tan profundo que no había lugar en mí para ninguna otra sensación. Aún al sentir esta manifestación del Espíritu Santo, se preguntó si a lo mejor se estaba imaginando lo que sucedía. Mientras más se preguntaba, me dijo, más intenso se volvían mis sentimientos, hasta que todo lo que pude decir mientras lloraba fue, es suficiente. Mi padre tuvo una experiencia similar cuando era jovencito. El día de su bautismo, nos contó, Cuando el obispo puso las manos sobre mi cabeza y dijo, recibe el Espíritu Santo, sentí algo sin igual. Algo que no había sentido antes vino a mi alma y me dio un sentimiento de felicidad, un sentimiento que llenó mi alma. Desde aquel momento y a lo largo de su vida, siempre supo que Jesucristo vivía y que dirigía a su iglesia por medio de un profeta viviente. En la actualidad hay muchas personas que han sentido los susurros del Espíritu Santo al estudiar el Libro del Mormón o escuchar los testimonios de los misioneros o de amigos. A ellos les digo, como apóstol del Señor Jesucristo, el Evangelio en su plenitud ha sido restaurado otra vez en la tierra. José Smith fue un profeta verdadero que tradujo dicho libro por medio del don y el poder de Dios. Insto a todos a que lean el Libro del Mormón y que apliquen su promesa. Y cuando recibáis estas cosas, quisiera exhortaros a que preguntéis a Dios, el Eterno Padre, en el nombre de Cristo, si no son verdaderas estas cosas. Y si pedís con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, Él los manifestará a la verdad de ellas por el poder del Espíritu Santo. A los que no sean miembros de la iglesia, les exhorto con toda la ternuda de mi corazón. No resistan la verdad más tiempo. Den cabida en su corazón a esta luz celestial. Tengan fe, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para la remisión de sus pecados. Y recibirán este inefable don del Espíritu Santo. Nuestro Padre celestial vive. Jesús es el Cristo. Por medio del profeta José Smith se ha restaurado el Evangelio de Jesucristo en su plenitud. El presidente Gordon B. Hinckley es el profeta, vidente y revelador para nuestros días. De esto testifico, en el nombre de Jesucristo. Amén.